Ayer se festejó el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para mí, incompleta. Para mí, incompleta. No cuentan la verdad, no cuentan la verdad. Yo solo sé lo que viví, lo que sufrí y lo que sigo sufriendo. Lo que llevo en el alma hace más de 50 años, más de 50 años. Espero que haya una persona, un escritor, que las tenga bien puestas para contar la historia verdadera de nuestro país. De nuestro país. Acá vivimos el terrorismo. Aquí no eran montoneros, aquí eran asesinos montoneros. No tenemos que olvidarnos que aquí hubo militares, existieron los militares y existieron los terroristas montoneros.